el ritmo de la ciudad de México y el ritmo de México y el ritmo de México Anda bien, mira, ahí está el récord está perfecto Yo cuando digas acción, yo me salto el barbijo Yo soy acción cuando... ¿Tengo que tocar algo? Acción Bueno gente, ahora me toca a mí Está filmando Beatriz Gracias Mi saludo para fin de año y próspero año nuevo es el siguiente es muy cortito que les deseo de todo corazón a todos ustedes lo mejor del mundo por siempre que realmente espero que llegue la vacuna lo antes posible que además haya una responsabilidad una responsabilidad mental muy grande en todos nosotros para acabar con esos contagios desmedidos, con esas aglomeraciones como una especie de de pulseada con el gobierno yo me aglomero igual no me importa nada, pero como no te importa mi vida no te importa la vida de los demás tenemos que ser responsables pongamos el último esfuerzo ahora que podemos mente positiva derrotemos entre todos el COVID-19 para que podamos volver a tener una vida como teníamos antes y mucho mejor y que este 2021 sea un año grandioso grandioso para todos nosotros y recuerden todo lo que proyectamos positivamente en nuestra vida viene porque hay un estado alfa en nuestra mente que le da la orden y está obligado a materializarse mente positiva creer es poder muchas gracias los quiero mucho gracias vuelve el tapabocas muy buen mensaje gracias ahora me voy a político creer para ver 1 2 3 3 2 3 4 5 2 2 3 5